Y si puedes, y ya tienes práctica constante en yoga como Minash, que le estoy viendo por allá, subimos a citarse en la ojo. ¡Bravo! ¡Bravo! Esa es la apertura. ¡No lo van a dejar! ¡Ahora! ¡Un aplauso! ¿Están listos? ¡Están listos! Vamos a acostar y vamos a flexionar las rodillas. Coloca las manos debajo de tus glúteos con las palmas hacia abajo. Ahora, estira las piernas. En la exhalación, vas a elevar el tronco, dejando los codos en el piso. Abre tu pecho, como si un hilo te jalara del centro del pecho hacia el cielo. Y ahora, poco a poco, vas a colocar la coronilla en el piso. Y esta postura se llama Matsyasana, o postura del pez. Cuando ya tienes una práctica avanzada, puede evolucionar la postura, sacando los brazos hacia el cielo y elevando las piernas a 45 grados. Recuerden que ahí estamos, ahí quédense por favor, chicas. Estamos trabajando los músculos del cuerpo, también estamos trabajando a nivel energético. Ahí estamos abriendo el chakra del corazón, que se llama Anahata. Inhalo y exhalo profundo. Y recuerden que estos momentos de la muerte nos recuerdan la impermanencia. Todo cambia constantemente. Lentamente vamos a salir del piso, elevando el pecho, saco la coronilla y descanso. Siguiente postura, esta es de mis favoritas, se llama Anahatasana, o postura del corazón. Vamos a colocar la cadera justo encima de las rodillas. Quédense como están, yo lo voy a hacer de perfil solamente para que vea la gente que está en casita. Estiro los brazos hacia el frente y coloco la frente en el piso. Uy, Nelly. Inhalamos y estábamos profundo. ¡Uy, Nelly! Y ahí respiramos. Justo esta postura te va a ayudar a estirar todos los músculos de la espalda, creando espacios intervertebrales. Te va a abrir el pecho, te abre el corazón. Y justo todo se sana con el amor. Llevamos la cadera hacia adelante, Anemilia. Ahí, frente al piso, más adelante, frente al piso. Y esta postura cuando se sientan muy cansados es como muy revitalizante. ¿Por qué? Porque les ayuda a oxigenar el cerebro. Acuérdense que trabajamos cuerpo, mente y energía en la práctica del yoga. Y vámonos con la tercera y última postura. Nos ponemos de pie, abrimos los brazos, estiramos los brazos y ahí vamos un poquito más abiertas. Y te vamos a imaginar que un hilo sale desde la muñeca y va a llegar hasta tu tobillo. Así tiene que ser la apertura. Manos en la cintura, inhalo profundo y exhalo, vamos a aprazarita, padotanasana o postura del ángulo. Manos en los tobillos y jalo mi tronco como si quisiera llevar mi coronilla al piso. ¿Hay que estirar la coronilla? Exactamente, si te duele aquí un poquito, que sientes un calor, déjala reflexionada. Manos en los antebrazos y ahí bajamos. Y si puedes, y ya tienes práctica constante en yoga con Minash, que le estoy viendo por allá, salimos a cintasana. ¡Bravo, Minash! Esa es la tortura, no la hagan en casa. ¡Abravos un aplauso! Y bajamos. Mucha atención, por favor, no la hagan en casa si no tienen práctica en yoga porque se pueden lastimar el cuello. Muchísimas gracias chicas No se termina, se transforma Transforme ese dolor en amor Muchísimas gracias Lo tiramos por más aquí